Pues, continuamos con Taste of Destiny Veamos, creo que esto no podrá hacerlo Y efectivamente voy a tener que dar toda la vuelta Y bueno, en el video anterior contabas sobre los Legos Y acabo de seguir contando, por lo que sea En la Playstation 2 salió Lego Star Wars Y después salió... No, primero salió... No, como les contabas, perdón En Lego Indiana Jones hay algunas partes donde podemos encontrar a personajes Como por ejemplo... Creo que Anakin El robot este dorado El Arturito Creo que la Princesa Leia No, que pelotudo La Leia esa es de la cuarta película Soy un pelotudo bárbaro Soy pelotudo importante, pero bueno ¡Lo ves! Tío, chaval Lo ves, tío que no salva de todos uff chavales que encima en teso sinfonia bestia no es un buen ataque pero lo que tiene bestia en teso sinfonia es que tira al enemigo y le da una pequeña ventaja cuando se levanta porque el enemigo se pone en rojo y los ataques le hacen poco daño pero si eso es una de las cagadas de bestia en teso sinfonia y en adelante bueno chavales cuando vean mi video especial por mi cumpleaños que les pareciera muy cutre pero muestra mis mejores y juegos favoritos de playstation 12 y que tengamos a uff tio que bueno que a como este a clemente lo bestia chaval hostia dijo el pez ese me eso me 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 ¡Suscríbete! 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 Es una de las cosas que tiene Taze of que me gusta hacer los combos. Y el grado, que el grado creo que lo vamos a ver en Taze of Eternia o si no en Symphonia. Si es que consigo subirla al canal. ¡Suscríbete! ¡Bien! Ese Rey es de tipo Luz. ¡Suscríbete! 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 una energía creo jajaja a la grande le puso cuca se acuerdan de eso? y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uf! Es que esto tiene para mucho, eh. ¡Dios mío! ¡Por favor! ¡Quédate! ¡Papá! 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 ¡¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Uff, tío! Como me hubiera gustado vencer al congman Allá Antes de partir, porque se unía al grupo Creo que dejó una anotación yo ¡Vamos! 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 A ver tío Es que en serio Este castillo lo tenemos para largo A ver tío